Sistema muscular Para que logres mover tu cuerpo no basta la acción del sistema esquelético. También se necesita del sistema muscular. El sistema muscular está compuesto por los músculos y los tendones. Los músculos son órganos que se contraen y se relajan para generar distintos movimientos. Son los verdaderos motores del cuerpo. Muchos están unidos a los huesos, pero también hay órganos que poseen músculos en su estructura, como el corazón, el estómago y los intestinos. Los tendones son una parte especial de los músculos, que permiten que estos se unan a los huesos. Tipos de músculos Voluntarios Estos músculos actúan bajo el control de nuestra voluntad, es decir, se mueven cuando queremos que lo hagan. Por ejemplo, la musculatura de las piernas y los brazos. También se los llama músculos estriados o esqueléticos. Involuntarios Estos músculos Estos músculos trabajan sin el control de nuestra voluntad y podemos encontrarlos en órganos como el corazón o el estómago. Se relacionan con funciones como la circulación de la sangre, en el caso de los músculos cardíacos, o el movimiento de la comida dentro del cuerpo, a cargo de los músculos, también llamados, lisos. Yo me cuido El consumo excesivo de grasas puede obstruir los vasos sanguíneos que transportan la sangre a los músculos del corazón, provocando infartos cardíacos. Los principales músculos del cuerpo En el cuerpo humano existen muchos músculos. Cada uno tiene una ubicación específica y cumple una función determinada. Observa las siguientes imágenes que muestran los principales músculos voluntarios del cuerpo humano. Algunos de ellos son Trapecios Deltoides Bíceps brachial Tríceps brachial Recto mayor del abdomen Glúteo mayor Etcétera Practicamos y resolvemos Escribimos los nombres de los músculos señalados Tectoral mayor Cuadríceps femoral Deltoides Bíceps brachial Une cada movimiento con el tipo de músculo que lo realiza Músculos voluntarios Patear una pelota de fútbol Pedalear en bicicleta Músculos involuntarios Latidos del corazón Movimiento del estómago Tres ¿Cuál es la función del sistema muscular? Permite junto con los huesos el movimiento del cuerpo Por consiguiente resumimos El sistema muscular está formado por músculos y tendones Que junto con el sistema esquelético posibilitan el movimiento del cuerpo Existen músculos voluntarios e involuntarios En el sistema muscular está formado por músculos y tendones